Vámonos con Géminis. En Géminis, atento que no hay que dejar de hacer cosas. Géminis no se ponga rutinario, no se ponga floja, no deje de hacer cosas para su relación amorosa. Siga sorprendiendo, siga rompiendo con la rutina, que desde esa forma la relación crece y se estabiliza. En el trabajo las cosas empiezan a dar fruto, se ve bastante esforzado Géminis, por lo tanto, éxito llega. Lo importante sí es manejar los ingresos porque Géminis sigue siendo muy desordenado y si no va a empezar a abrir bastante desequilibrado. El día de la semana será el martes. Atento con eso. Un ratito, Benetra, que llegamos a cáncer, que es la luna llena. Los signos aire los pone un poco melancólicos. Es donde más se va a hacer notar la luna llena. Melancólicos, como sencillos. Vulnerables. Oye, salúdate mucho porque nos mandan cariños. Salúdate, un guachillán, a Concepción, a Valdivia. No sé, nos ven allá. Y a cáncer. Ya con cáncer, vámonos con cáncer. Vamos cáncer de Valdivia. Cáncer es uno de los signos que la luna llena le aumenta su parte sexual. ¿Ah, qué? Sexuales, sexuales. La verdad es que como buen signo que la luna es su planeta. ¿De tierra? No, el cáncer es un signo de agua y que el planeta es la luna. Por lo tanto, la luna a cáncer, la luna llena le hace perfecto. Los intensifica. Vámonos con cáncer. Cáncer no debe escuchar comentarios de terceros ni que dejar que nadie se involucre, por favor, en la relación. Ser más generoso con la pareja, cáncer. No ser tan egoísta y tan individualista. En la parte laboral también se empiezan a ver nuevos proyectos. Tienen ganas de comenzar. Siento que están con ideas nuevas y es un momento ya para empezar a realizarlo. Déjese querer en la parte laboral. Déjese que lo admiren. Déjese que se peleen por usted. Eso también está bueno porque va a asumir su autoestima. Económicamente van a asumir nuevas responsabilidades. Lo importante es que se va a cumplir. Día de la semana, miércoles.